... Alejo, ¿desde qué edad está usted tocando e interpretando música colombiana? Desde edad de 20 años empecé a tocar, pero ya profesionalmente empecé por ahí en el año 48. ¿Hoy cuántos años tiene usted? No, poquitos, soy niño, a completo 66 años mañana. 66 años, y a propósito, Colombia y su folclor le desea los mejores, mejores éxitos en este nuevo cumpleaños. Que a propósito, están acordes con las fiestas que se celebran aquí en Planeta Rica. Alejo está viviendo en Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, ya hace bastantes años, porque él es del paso en el departamento del Cesar. Bueno, una de las composiciones que le han dado la vuelta al mundo y que hoy la juventud la sigue escuchando y la sigue bailando, al igual que la gente ya mayor, es el 039. ¿Cómo se inspiró usted para ello? 039 lo hice en una de las pocas aventuras que he tenido, porque no he tenido mucha, yo soy un hombre muy quieto, no he sido así muy, muy Luis Cabarca, como se diga. Pero eso sí es de verdad, ¿verdad? De verdad, ¿verdad? Oye. ¿Usted no ha sido muy enamorado? No, no le digo, no he sido un Luis Cabarca. A ver. Bueno, pero... Bajando yo de Montelíbano, en una lancha, se embarcó una muchacha al costado mío. En esa época yo no era muy mudo, siempre hablaba. Me conseguí la muchacha, pero ella no llegaba hasta el destino donde yo llegaba. Ella se quedaba antes. Cuando la lancha llegó al sitio donde ella se quedaba, yo me bajé y le llevé la maleta al carro. Cuando regresé me dice el chofer, Durán, la muchacha va a estar llorando. Y miré hacia atrás. Y miré la placa que era 039, ese es todo el motivo. De ahí viene el argumento de compositor. Bueno, como se dice hoy en día, usted era tumbador, pues porque para que ella llorara, debía ser por algo. Debe ser que era sentimental o débil, por eso lloraba. El hombre que se juega con la vida, dijo que sufre una equivocación. Es lo mismo que la mujer creída, y allí la está esperando, es un cajón. Sé que la vida tiene sus quebrantos, y también tiene momentos felices. Por eso es que yo no me afano tanto, esperando que llegue el momento triste. Esta es una de las nuevas canciones, ¿cómo se llama? El hombre que se juega con la vida. El hombre que se juega con la vida. Cuéntenos, ¿de dónde le surge también a usted la inspiración para esta nueva canción? Sí, no se puede decir porque uno espera el momento de los motivos. Y uno si no tiene motivo no puede hacer canciones. Uno vive pendiente a los casos que pasan, a las cosas que impresionan a uno, para uno tener un motivo y poder componer. Pero de todas formas tiene su pimienta, su historia, su grasejo. No, pero eso no es una cosa que no tiene historia, sino una realidad. El hombre debe ser una cosa que no se debe abusar de la vida. Bueno, Alejo, ¿usted ha sido muy parrandero o no? No. Parrandero en el sentido que no he sido toma trago. Pero en lo demás, tocar a Corión y hacer parrandear a los demás, sí. Alejo, ¿cuántos hijos tiene usted? Bueno, eso sí, la miserableza de 24. 24 no más. Pero 24, 24, ¿o podemos sumarle algo más? Bueno, los que conozco, porque de pronto salen los colados, los que uno no conoce, los que uno duda. Alejo, dentro de estos 24 hijos, ¿hay alguno o algunos que han seguido esa vena musical, esa inspiración que usted tiene? Eso es lo raro, que a mis hijos no les guste la Corión. ¿A ninguno? Ninguno. Pero ellos lo que son es parranderitos. Diariamente, me supongo, cuando tiene sus momentos de inspiración, comienza a tocar hasta que logra la composición. Sí, porque es que a veces yo recojo el motivo por allá afuera y eso vengo sirvando, 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 hasta que llega donde tengo el acordeón. Me pongo a ensayar y a grabarlo para que no se me olvide la inspiración aquella. Usted dice, y vengo tarareando y tarareando y silvando, pero lo interesante es que Alejo viene tarareando, tarareando y silvando en su bicicleta, porque él aquí en Planeta Rica, su vehículo de transporte es la bicicleta. Mi vehículo es ese, pero que la gente cree, yo lo uso por remedio, para desgrasar, por el ejercicio. Antes de coger un carro, mejor me voy en la bicicleta y sudo y todo, y quemo grasa. Por eso la uso. ¿Cuántas horas duerme usted, Alejo? Bueno, eso si no puedo decirle, porque yo no soy dormilón. ¿Pero cuántas horas, más o menos? ¿Cuatro, cinco horas? No, por ahí cinco horas. ¿Cinco horas? ¿Y se levanta muy temprano? Sí, a veces. Bueno, cuénteme, ¿cuál es la razón de que usted viva aquí en Planeta Rica y no en el Paso César? Bueno, eso es muy sencillo. Yo llegué a este pueblo, y da la gran coincidencia que caí tan revien en este pueblo, que aquí todo el mundo me quiere y yo quiero a todo el mundo, que yo creo que ni en mi mismo pueblo tengo la estimación que tengo en este pueblo. Para mí aquí no se me dificulta nada. Soy un hombre feliz, porque algo que me pase, mis amigos me ayudan a resolver mis problemas, y yo cuento con mis amigos aquí, y ese es el motivo de yo vivir aquí, y para mí el pueblo más bonito que hay se llama Planeta. Planeta Rica, en el departamento de Córdoba. Alejo, ¿usted se siente satisfecho y cree que ha alcanzado su realización personal como compositor y como intérprete? Bueno, satisfecho me siento, pero no creo que haya alcanzado lo que debía alcanzar. Por eso todavía me falta mucho para alcanzar lo que quiero. ¿Y cuál es su aspiración? Mi aspiración es ser algo más de lo que soy, primeramente. Y segundo, cumplir con mis deberes, no fallarle a nadie, ser un hombre completo, a la extensión de la palabra, completo, usted sabe, quiere decir que no hay que no tener talla de ninguna clase. Eso ha sido mi aspiración toda la vida, y para eso vivo, y con eso quiero cumplir eso. ¿Qué opinión tiene usted de nuestra música colombiana, y de nuestro país, y lógicamente, de nuestro folclor? Bueno, es muy grande, el folclor nuestro es incomparable, desgraciadamente nosotros no lo apreciamos, porque a veces lo despreciamos por otro folclor que no nos pertenece, entonces el folclor no es el culpable, sino nosotros. Pero él es muy grande, muy extenso, muy bonito, y tenemos folclor para darle a todo el mundo, porque en la única parte del mundo que hay 50 o 60 estilos de música, se llama Colombia, que no lo tienen los otros países. Nosotros tenemos para darle música a todo el mundo, y con todo eso, nos sentimos pobres porque no lo apreciamos, no le damos el mérito que se lo merece, y eso es lo que pasa. Bueno, usted tiene toda la razón con ese concepto, que nuestro folclor es riquísimo. Alejo, para despedirnos momentáneamente aquí en este programa de Colombia y su Folclor, yo le agradecería que usted interpretase en el acordeón, y con su voz nos dijese unas estrofas de una canción que usted crea que es la que más identifica nuestro folclor. ¿Cómo se llama la canción que nos va a interpretar? Debe ser Fidelina. Fidelina, una de sus canciones predilectas, y yo creo que me voy a extender en lo siguiente. ¿Fidelina fue un amor también suyo? Posiblemente, no sé, no estoy seguro. ¿Cómo suena, Fidelina? Voy a coger mi acordeón, pa' que escuchen mi rutina. Y voy a hacer este son, ay, 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 es pa' que tú te diviertas, Fidelina. Pidelina, Pidelina, ella me mandó a decir. Me dice que le escriba, ay, 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 porque no sabe de mí, ay, 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 ay.